¡Escupe esa jarsha! ¡Ey yo, ey yo! Que reviente la base ¡Ey yo! Y se lo damos en ¡Tres, dos, uno! Te rapeo con mucha más destreza El mic que me sale del cuerpo Es por naturaleza Ese fucsia no es sorpresa Es para que cuando lo descuartice Te encuentre en la cabeza Cállate loquito, este aquí perece Este fucsia no puede conmigo porque es perco Así que no puedes rapear conmigo No te quedas cual ese Si yo vengo para matarte, las te gané Las te gané, pero falta del contenido Es más esas métricas, todo bonito Pero ¿dónde está el sonido? Exquisito, solo es como decir un bla 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 Y no encuentras el libro Exquisito, exquisito, fresquito Chamaquito, ponte de rodillas Chúpame el pito Esto es rapero hardcore, no puedes conmigo Yo te tumbo el barco, idiota De ti estoy harto Está bien pana, dice muy hardcore La voz lo engrosaba Y dice que rasteaba toda la semana Pero no es tan hardcore Si es que tienes algo que te protege Pecho la pana Que ya estés lógico, idiota No puedes, te dejo en los despojos A ver, rapeame mirándome a los ojos Idiota El menos ya te huele Que es tu mujer o lo mío Que aquí te teme Yo también te teme Ahora Pero yo no tengo tu mirada Broda Yo no tengo tu mirada Broda Que no luches conmigo Más fuerte es tu lucha propia Hijo de puta No puedes conmigo Vengo pa' batarte Oe Evades mi mirada Tú estás para evadirte Y al final vas a cagarte Porque tu propio miedo Es que no puedes controlarte Levado no lo entiendo En todo momento Eso es falta de criterio ¿Cómo voy a evadir este insecto? Soy el que viene con los transparentes Y tú el que viene es con negro Último Tú eres flor para maceta Yo mato los insectos Tu raza engana los vegeta Así lo hago He evolucionado Kung Fu Este éxito Teddy no gana Al Winnie Pooh Tiempo